Wisingenium, la competencia promovida por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, llega a su décimo aniversario y para celebrarlo está buscando estudiantes de pregrado y posgrado que conformen cinco equipos para dar solución a uno de los cuatro retos propuestos. Soy ganador de uno de los retos del programa Wisingenium y quiero invitarlos a la décima edición del programa que se realizará este año. Es una oportunidad para poner a prueba sus conocimientos y habilidades para realizar actividades extracurriculares y solucionar diferentes retos en diferentes áreas del conocimiento. En el reto Wisingenium en el que participé tuve la oportunidad de colaborar con diferentes personas de diferentes escuelas e interactuar en diferentes laboratorios para dar solución a un problema real que era interés en ese momento y era el reciclaje de materiales, en nuestro caso llantas de carros y materiales poliméricos. Los retos de la competencia están enmarcados en dos focos, líneas temáticas y misiones emblemáticas definidas por la Misión de Sabios Colombia 2019 que se encuentran alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Reto 1. Consiste en realizar un cohete con una botella plástica. En su interior, el cohete deberá llevar un huevo nauta que deberá regresar sano y salvo gracias a un paracaídas que se desplegará automáticamente. Reto 2. Los participantes tendrán que generar soluciones innovadoras que promuevan la equidad de género en el diseño y planificación de espacios urbanos. Reto 3. Se trata de desarrollar e implementar algoritmos de inteligencia artificial dirigido a vehículos autónomos en plataformas específicas basadas en NVIDIA Jetson. Reto 4. Está dirigido únicamente a los estudiantes de la sede Wismálaga, y consiste en la creación de un prototipo que cuantifique las ilusiones de metano generado por un modelo de producción pecuaria tradicional, para así proyectar alternativas de uso sostenible de este residuo contaminante. Participar en Wism Genium es una gran oportunidad que he tenido para explorar mi creatividad y ponerla en práctica. Además, tuve la oportunidad de divertirme con otros compañeros de diferentes facultades y escuelas. Por otro lado, puedo poner en práctica mis conocimientos y todo lo que he visto a través de mi carrera. Los competidores tendrán una semana para poner a prueba todos sus conocimientos, habilidades, creatividad y trabajo en equipo para desarrollar la solución más innovadora. El viernes 13 de octubre se hará la premiación con todos los equipos participantes. Las inscripciones están abiertas a través de las redes sociales de la competencia, arroba Wism Genium y Facebook Wism Genium 2023. ¡Gracias!